2 Esto va a ser cerrado en Kwarrie o por aquí Me caga en los círculos que están así bien los Be advised, gas está cerrado. Proceda a la zona de seguridad. Voy a matar a medio lobby. Chichas. Chichas. Es el hombre aquí. Yo digo que vamos... Vamos a Hangaris, güey. Allá hay PlayStation. ¿Ya lo tiraron bien aquí o no? Sí, sí, sí. Vénganse caja de platas, güey. Pobres. Ahí está, carajo. O sea, la voy a agarrar, pero no me va a venir. Ay, perro. Me monta todo el puto dinero, la verga. Aventé una disco ahí, güey. Verga, cinco. Target appears hostile. Never mind. Choy. Never mind. Yo no tiro a ese, güey. Yo aventé la disco ahí, güey. Ah, ok, 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 ok. Dije, dije. Yo aventé la disco ahí, güey. Nam, güey. Chachense que me panas, güey. Nam, güey. Escuchas, güey. Pues ya no se alcanza, güey. Chachense que ha llegado. Concha pelayo. Patrocinatela. Chachense que asustador de la escena. Hijo de este piche. Bueno. Este va a ser mi último, güey. Chachense que asustador de la escena. ¿Qué tal, güey? Está rebañando. No, voy a ir a suenar, güey. Dame muy tarde, güey. ¿Estás como el Ghost? ¿No vas a cenar de cazoleo a una waterburger? No, pues más que quisiera. ¿Quieren hacer bounty? ¿O qué quieren hacer? ¿Nos vamos abrando posición? El Ghost piensa que no lo vi que se robó mi Dead Silence. Que cabrón. Yo soy bien puto. Si, wey. No te creas, wey. Ah, yo agarre otro. Oye, es como la ves, wey. ¿Agarramos el helicóptero? ¿Me agarra el bounty este, no? Sobres. Ya estoy aquí yo para agarrarlo, wey. No. 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 Veol. No. ¿La tierra es esto, o qué? No. 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 Están aquí cerca, ¿eh? Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marcalos Yo ni tengo video donde están Yo tampoco Están entre la casa y el hangar, güey Los enemigos en el gulag Si sobrevivieron pueden re-deployarlo Me confirmaron el kill, ¿quién fue? Yo Es todo Ahí va yo, ahí vi Ahí va yo, ahí vi Ahí están listeados Ah no, güey, mira la amenaza, güey La zona, la zona, la zona La zona, la zona, la zona Aquí los hacemos gatekeep, ¿o qué pedo? El target está bajado, bien hecho La zona, la zona, la zona La zona, la zona, la zona Sobre, sobre, sobre Los chingaron Agarra tus armas, güey, y agarramos Voy a agarrar Ah, que hay un vato, que hay un vato conmigo Va por ustedes, va con ustedes Ahí, ah, donde estoy yo, donde estoy yo Ahí está, ahí está ¿Lo marco? Agarrón Madre Otros dos vergas por acá Quebrado uno Uh, me tumbaron Buenos shots Vete, 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 vete ¿Estás bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien ¿Habierto? Todo bien Pelayo está en peligro, güey ¿Dónde está Pelayo? Vaya Uno, uno down Ahí está Sobre ahí yo Buenísimo Atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí No, güey Solo falta uno, güey Solo falta uno Solo falta uno Ahí está, ahí está Ya había... Ya había dañado uno, güey El otro... Me falta confirmar Ahí otro viene No, güey Voy a marcharlo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Venga, venga, se lo matan, güey, se lo matan No, 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 no Se bajó Fuerzan mucho, madre, güey Ha ganado el pavo No, güey Tenemos helicóptero, güey Vamos a helicóptero Sí, sí Ve a gas, más Ah, marca una bike station que esté... Accesible, güey Checa esa ¿Quién cae? Ya No, no Contamos para Lora Contamos para Lora Gas, más, güey Hace mi dinero para quedar en Lora Gas, más, que está arriba o qué pedo? Tira en Milana Tira en Milana, yo también, güey Gas, más, que está arriba Ahí va la... Ahí va lo... Gente de acá, sí, güey Voy a marcar una... ... para que haya uno por allá A la derecha hacia el noroeste Arriba o bajo? Creo que bajo y no estoy seguro Ahí No los veo todavía Ah ya lo vi La tienda, la tienda, la tienda Si, la tienda había uno, pero ya lo maté Ahí voy, voy con player Si, estoy seguro Cállate alguien conmigo No hay pedo, que se lleve el chopper Voy para allá, ya te llevo Cúbreme gas Voy, voy, voy Ah, te invito Madre, a la derecha, a la derecha No way Puro, pudo, pudo Frente a mi, frente a mi Lo intento, estoy viendo No veo a nadie Ya lo vi Toque bravísimo No, pero ya me alcanzan por tercera Buenísima Wow Me alcanzando no es? Ah, me atoré No mames, me voy a morir Ya mame Spamea, spamea, spamea No, spamea, spamea, spamea Spamea, spamea Spamea hacia abajo Hacia... Hacia acá we Moving Oye, por donde le subo? Sigue spamea Sigue spamea Sigue spamea Sigueme, sigueme Sigueme, sigueme No, Prieto Ahí está Ahí está Si, si me revienen Le dicen chingue Alcanzo el lorat de nuevo Simón Tu tienes dinero, vacacho Agregas Si, vacacho alcanza Tiro mi dinero we Comprense un... Un UB we Como andan de placas Eh... No traigo Gracias, si Este... Creo que para la derecha No va a estar menos peleado Si Quedan 40 cabrones Dos equipos we Yo diría que calmar Y ver donde sierra O ya nos vamos abriendo para la derecha Todo para la derecha Si, a mi me gusta Hacer rotate Ping rotation para la derecha En azul hay gente Yo opino que la calmemos we Son 11 equipos Puta we ¿Donde Prieto? En azul Ahí we No A veces se asoma el vato, a veces no Mira, yo creo que podríamos chingarnos al... Most wanted también we No lo quiten a gente No se asoma el vato No lo quiten a gente Nos ven gente Mira, aquí hay un vato Down Ah, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda Le hice down, le hice down Gracias Firmado High alert Bring it on Si we Yo tengo dos plaques Ahí están, azul Pido we Vamos a rotar o vamos a plear Tienes a león we Mejor vamos a la derecha we Mira, acá hay un verga Hostos, boy Ahí voy contigo ¿Dónde es acá? Ah, ya vi Del otro lado, totalmente Se metió el gas we El vato we ¿Qué pedo? Es muy mole ¿Qué onda con ese verga we? Se metió el gas Walden Mask No we No, no, no Yo tengo un UAB Bueno, hay que subirme a un pinche carro we Estamos en la peor posición we Si, se me buggeo la música we Ya no hay carros we No, no, no Aquí va a haber gente en la comisaria Confirmo, hay gente we Creo que hay uno ¿Seguimos rotando por la derecha? No, hay que verguernos al de comisaria we Creo que hay uno we Ahí está, ahí está Quebrado, quebrado Marking you safe zone Está quebrado al de dentro Ya ¿Había más de uno? No sé Sí, ya quiero ir Márcalo, márcalo No tengo pa' hacer we A la derecha, a la derecha Eso Uff, perfecto we ¿Alguien no tiene el chaleco we? Ya traigo, si traigo Perfecto ¿Nos subimos a la montaña por la derecha? Sí Sí, sí Tres equipos we No mames Nueve vatos Nosotros somos los completos Así es we Vivos porque El huevo van a estar arriba we Tengo UAB, ¿lo tiro de una vez? Sí, sí, we A ver dónde están Nos vemos Al parecer todos tienen ghost No me pude subir we Por abajo, por abajo Me han hecho mal el gas we De nada va a servir el pinche Hay alguien ahí en el most wanted we Ah bueno, ahí tenemos un equipo entonces Están ghosteados Van a tener que salir we Ahí está, allá A ver Si el que da No hay que salir Tango Tango 吸an Quítan las marcas we Que no los veo ya Yo ya Tumbe a uno ya Viene uno por acá también we Stand by for quarters No tengo self revive, ni uno de nosotros es un self revive Nos volvemos de zona Se revivió el carro de allá ahora Quebrado Quebré el de blanco, el que trae un parquecillo ahí Otro quebrado Tumbe a uno, tumbe el que me arque we A mi derecha, a mi derecha, atrás de mi, atrás de mi, están subiendo Ya estoy abajo we Confirmado Si, si Black attack, black attack Eso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Ahí está, lo marqué Lo marqué we Al lado mío, al lado mío, mi cuerpo, mi cuerpo ¿Buena? Uh, dos contra uno, dos contra uno we Avanza en la zona, avanza en la zona we Ya van a ganar la altura we Si, si, si Aquí está Down Ya, ya ganaron we Buenísimo we Aparte lo que hace puta madre Lo hit, hit Un DG Un DG Hip hip, hurray Nice Y ahora tiempo Dream Team Dos kits No, no, no De seguro No sé, estuvo bien para acá Si Jejeje Bueno Dos kits que salen Dos kills que salen Muy guap